No olviden, mañana la prueba abre a las 4 de la mañana, cierra a las 10 de la noche. Van a tener una hora para hacer dos intentos, pero recuerden que es promedio. Bien, si ustedes tienen problemas de conexión, problemas de energía, problemas de cualquier tipo, entonces ustedes me notifican si quieren que yo le borre el intento. Cuando digo borrar intento es depurarlo. Es como que usted no ha hecho nada, no importa si en el primer intento usted viene y lo hace y saca cuatro, y usted dice, no, no, en el segundo, y lo hace y saca uno, ahí ni modo. Ahí usted se arriesgó. Pero si usted, por ejemplo, en el primero saca a cuatro y en el segundo a medio palo se va la energía y usted pierde, entonces ahí sí yo podría acceder a borrar. Pero cuando digo borrar, es borrar incluso hasta el cuatro. Es borrarlo todo. Tiene cero otra vez y vuelve a empezar. ¿Estamos claros con la instrucción? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces recuerden buscar un lugar tranquilo para hacerlo. Les decía a los compañeros de la clase pasada que no es ajeno para nosotros que ustedes tienen herramientas, todas las herramientas. Entonces recuerden que en función de eso se planificó el examen también con la prueba. Ojo, todas las preguntas están pensadas en función que ustedes tienen todas sus herramientas. Calculador en aplicable, tienen programas, tienen todo. Ojo, para estudiantes decentes, ¿verdad? Ojo, obviamente los indecentes que son los que arman grupos raros y empiezan a decirse, este, sí, vos, haceme este, haceme el otro, y este, y este. O sea, ese es un grupo para estudiantes cuyo objetivo es pasar. Y está bien, y está bien, no aprender. Ahora, ¿quién va a aprender? Pues, el resultado se verá. Pero quien solo quiere pasar, rápido, ¿verdad? Uno detecta quién sí está aprendiendo y quién en realidad solamente está aquí, pues, aguantando la tormenta porque ya tiene una sombría que nos va a cobijar al momento de pasar el río. Entonces, para un estudiante consciente, un estudiante de ingeniería decente, usted puede tener todas sus herramientas abiertas. Y eso no, yo no estoy en contra de nada de eso. Fórmulas, derivadas, o sea, aplicaciones, todo, ¿verdad? Todo lo que necesita. El indecente, pues, tiene al que va a vinear para hacer, para que le haga sus pruebas, sus exámenes, o ya está involucrado ahí con varios grupos de personas y todo lo demás. Lo que ustedes y yo sabemos que no es, no es ajeno, ¿verdad? Sabemos que eso pasa. Y eso no se puede frenar. Porque si eso se pudiera frenar, hoy tendríamos unos 20 hospitales móviles. Porque los estudiantes que caen en ese mundo del fraude son igual o peores que los que nos compraron los 20 hospitales móviles que tenemos instalados en toda octubre. ¿Estamos? Entonces, espero el mejor aprovechamiento del tiempo y el mejor aprovechamiento de la clase para ustedes. ¿Encontró, compañero, el ejercicio? Sí, sí, ya lo tengo, ya. Dícteme, Rubén. X elevado a la 4 menos X a la 3. X elevado a la 4 menos X a la 3. Por la segunda derivada de Y. Ajá. Más 2X al cubo. Ajá. Menos X al cuadrado. Menos X. Menos X, ¿sabes aquí mismo? ¿Fijo? Menos X por el diferencial de Y. Menos X de primo. Ajá. Menos Y. Menos Y. Igual a cero. Ajá. Y con solución Y1 de X igual a la X a la N. Ajá. Entonces ahí el enunciado dice, determine la solución general de la ecuación diferencial si la forma de la solución es Y1 de X igual a X a la N. ¿Qué significa decir eso? De que si la forma de la solución es esta, significa que la solución puede ser X al cubo, X a la 1 tercio, X a la 1 cuarto, X al cuadrado, X a la menos 1, X a la menos 20. Este, me explico, tiene que tener X elevado a un número. Esa es la forma de la solución. Entonces, como sé que eso es solución de la ecuación diferencial homogénea, que a mí me da, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a derivar y reemplazar esto en la ecuación diferencial. Entonces, primera derivada es N, X a la N menos 1. Segunda derivada es N, N menos 1, X a la N menos 2. ¿Seguen? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a derivar, voy a derivar, ya tengo las derivadas, reemplazo en la ecuación diferencial. Tengo lo siguiente, X a la 4, X a la 3, N por N menos 1, X a la N menos 2, más 2X a la 3, X al cuadrado menos X, NX a la N menos 1, menos X a la N, igual a 0. Aquí difiero de cómo lo hacen un montón de personas. Yo lo que hago es multiplico los polinomios por esto. Entonces, y luego agrupo, ¿verdad? Tengo N por N menos 1, X a la N más 2, menos N, N menos 1, X a la N más 1. Luego, más 2N, X a la N más 2, menos N, X a la N más 1, menos N, X a la N, menos X a la N, igual a 0. ¿Cuál fue el término que multiplicó? Porque multiplicé polinomio por todo esto. Y fui dejando estas constantes afuera. X a la 4 por X a la N menos 2, X a la 3 por X a la N menos 2, X a la 3 por X a la N menos 1, X cuadrado por X a la N menos 1, X por X a la N menos 1, X a la N sobre lo que pido. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ahora voy a agrupar. Para agrupar tengo N, N menos 1, y luego más 2N, X a la N más 2. Luego, más menos N, N menos 1, menos N, X a la N más 1, más menos N menos 1, X a la N, igual a 0. ¿Sí? Sí, sí. Sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, la cámara, en todo caso. Ahora, yo sé que esto, todo esto, debió hacerse cero. Para que eso suceda, nosotros lo podemos justificar de varias formas. Uno, es que todos estos coeficientes nos igualamos a cero. Dos, es que si factorizo el X a la N, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar X, aquí me va a quedar X cuadrado. Uno, X y X cuadrado es una base para los polinomios de grado 2, y están igualados a cero. Entonces, todos los coeficientes son ceros. Y tres, de la manera más simple y sencilla, digo, ah, este cero, este cero y este cero. Y listo. Cualquier argumento para igualar a cero los coeficientes es válido. Entonces, ¿qué obtengo? Tengo N por N menos uno, más 2N igual a cero, menos N, N menos uno, menos N igual a cero, y menos N menos uno, igual a cero. ¿Sí que? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Tiene que. Tiene que. Ahora, ¿Qué tenemos nosotros por acá? Entonces, de acá abajo, yo tengo que N es igual a menos uno, ¿no? De aquí arriba, esta expresión es N cuadrado más N, ¿verdad? Igual a cero. Ya simplificado. ¿Sí? Sí. Entonces, esto me lleva a N igual a cero, y N igual a menos uno. De aquí, tengo menos N cuadrado, más N, ¿verdad? Menos N. Tengo el detalle. Porque de aquí me queda N vale cero. ¿De dónde sacó el ejercicio, hijo? De una guía que usted tiene en la... ¿Lo copió bien? ¿O lo copié bien yo? Yo no sé, yo lo dicté como usted lo tiene. Ah, es que te cae y es que... Vamos a ver, voy a dar una revisada, porque... Es el ejercicio F. F de una guía de estudio, ¿es? Sí, de ecuaciones diferenciales de orden N. Permítame un segundito. El ejercicio 4 de F. F. Lick, ese no es R sube por series. No. Ese no. En la segunda derivada. ¿Cómo así? Fabio, me dices que no es N-2 en la segunda derivada. Sí, eso que es no en la segunda derivada. Sí, es que yo resolví el ejercicio diferente. No, pero ¿dónde me dice el N-2? Cuando deriva de X a la N, queda N por N-1 por X a la N-2. ¿Esto? Ah, sí, sí lo tiene así. Creo que el enunciado es el que está mal. ¿Por qué? Así está bien. Sí, falta un 2. 2X es... Arriba es menos 2X a la 2. Menos 2X X a la 2. Ah, aquí falta un 2. Sí, ahí, ahí. Ese ahí falta un 2. Ah, bueno, eso sí hace un cambio. Vamos a... ¿Seguro? ¿El resto está igual? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, vamos a revisar porque ese N-2 está aquí. ¿Dónde me afecta ese? ¿En el primer término no? ¿En el segundo tampoco? Aquí, aquí falta un 2, ¿verdad? Este tenía un 2 y luego este es en N más 1. En N más 1 entonces este. Aquí falta un 2. Si ahí falta un 2, aquí falta un 2. Estos dos, no es que siempre queda lo mismo, pero ¿dónde detecto mi error? ¿O dónde detecto el problema? Aquí me queda menos N cuadrado más N y menos 2. Entonces, este es menos 2. Esto nos lleva a menos N cuadrado menos N igual a 0, N igual a 0, N igual a menos 1. ¿Qué sucede? ¿Por qué detecté que había algo extraño? Porque debe existir, ojo, ¿verdad? Yo estoy considerándolo de la siguiente forma. En una evaluación y en alguna guía que yo hago particularmente soy bien cuidadosa al momento de seleccionar los problemas. Entonces, el ejercicio ya tiene su secuencia. Por eso detecté rápido. Ah, que hay un detalle. Digo, ¿por qué? Porque debe haber un valor común en todos los Ns o en todos los coeficientes. Ese N común debe anular a toda la expresión. ¿Por qué? 0 anula. Miremos la ecuación que está aquí. 0 va a anular esta, esta, pero esta no. Entonces 0 no me sirve. Y el otro número es menos 1. Menos 1 anula esta, esta y esta. La tercera. Entonces, ese es el valor que ando buscando yo. ¿Por qué? Porque recuerde, ¿quién es X a la N? X a la N es solución de la homogénea, que significa que el valor de N que yo debo colocar acá me lleva esto a una identidad. ¿Qué va a pasar en una identidad? Me va a quedar 0 igual a 0. Y para que eso suceda, todos estos coeficientes deben ser 0. Entonces, por esa razón, tengo N igual a menos 1. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Vamos a ver. A Brian compartió la imagen, creo, del ejercicio. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, de acá, nosotros obtenemos que Y1, entonces, de X es X a la menos 1. Ese es Y1. Ya tengo Y1. Una vez que hacemos o que tenemos Y1, entonces, lo que va a suceder es que nos vamos con este y hacemos reducción de orden. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer reducción de orden. Para reducción de orden, tenemos P de X. P de X es 2 de X a la 3 menos 2X cuadrado menos X sobre X a la 4 menos X a la 3. Voy a tratar de simplificar un poco esta historia. Me va a quedar 2X a la 2 menos 2X menos 1 entre X a la 2 X menos 1. ¿Sí? Entonces, voy a hacer fracciones parciales. Tal vez alguien me pueda ayudar con la descomposición de esto. ¿Alguien que lo hable rápido? Sé que la que está sobre 1 es menos 1. Aunque creo que podía haberse parado. creo que la que está sobre X cuadrado es 1 positivo. Eso me falta esto. Gracias. Creo que es 2. La quinta sobre X. ¿Me dicen ahora? Calculen esa descomposición. No es tan larga. Strelick. ¿Tenés vale? Sí. ¿Tenés vale? ¿Alguien que lo confirme? Ya los voy a poner a que me enseñen sus cámaras raras a ver si están en clase. Bien fundeadas han estado algunos. ¿Se conectan y se desconectan? Solo les dije cámara y ¡ay! ¡Corre, corre! Para que mire que estamos despiertos. Para ver que están despiertos o para que me dé, como dicen, un vaguido de vernos a todos bondeados. ¿Alguien más confirmó la descomposición del compañero? Yo confirmo el estrés. ¿Qué se queda? Sí. Todos están en modo talco. ¿Saben cómo es estar en modo talco? Tal como se levantaron. Tal como se levantaron o tal como andaban ayer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cheque! Entonces ya tenemos p de x. Calculamos ahora la integral. Me va a quedar menos logaritmo natural de x menos 1. 1 más 3 logaritmo natural de x menos 1 sobre x. ¿Cheque? Y ahora armamos la función. 1 es e a la menos este valor, ¿verdad? x menos 1 menos 3 logaritmo de x más 1 sobre x. x menos 1 entre x a la menos 2 d de x. Entonces esto nos quedaría integral e a la 1 entre x. x menos 1, x a la 2 sobre x a la 3 d de x. ¿Sí? Y luego... x menos 1 entre x. Y luego... Este integral, pues, ¿cómo se hace? Y que es en cuba. 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 E a la 1 sobre x de x. Menos... e a la 1 entre x de x sobre x. que integren por parte de la primera. ¿Puedo cambiarme de página? ¿Alguien está copiando algo? ¿Alguien está copiando algo? ¿Puedo cambiarme de página? Entonces voy con... Integral de 1 sobre x de x menos e a la 1 sobre x de x sobre x. Si hacemos integración por partes, u es e a la 1 entre x, db es de x, d de u, menos 1 sobre x cuadrado, e a la 1 entre x y b es x. U por b menos b por du, x e a la 1 entre x, menos, me queda más, integral, e a la 1 entre x, dx sobre x, menos la otra. Miren. Simplifico. Y esto es x e a la 1 entre x, esto es u, y2 entonces, me queda x e a la 1 entre x, por x a la menos 1. Y a la 1 entre x, y por tanto la solución es c1, x a la menos 1, más c2, e a la 1 entre x. Cheque. Cheque. ¿Tiene algunas preguntas aquí? No, Lick, todo claro. ¿Está bien? Lick, ¿de dónde es que sale el X a la menos 1? El X a la menos 1 sale del Y1. ¿Se acuerdan del proceso que hice al inicio? Ah, ok. Ya, ya, listo, listo. Sí, sí. Gracias. 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 No, el ejercicio comienza diciéndole, no puntualmente, quién es la solución, sino que le dice, este, la solución es de la forma tal. eso le dicen, ah, la solución de tal ecuación diferencial es de la forma x a la n entonces ya le dan la forma cuando le dicen que esa es la forma le están diciendo que usted debe encontrarla en realidad, ¿y cómo lo hace? reemplazándola usted deriva, reemplaza y encuentra el factor que es desconocido y ya luego está, listo ¿chequen? siempre se va a dar de esa manera, Ale y bueno, de forma general no porque por lo general no dan la solución ya lo dicen, ah, y aún no es tal pero sí le pueden decir ah, y aún es de la forma tal y ustedes hacen el mismo procedimiento eso sí comprendo, gracias ¿todo bien? o sea que cuando dicen que es de la forma tal tenemos que hacer todo eso que hizo usted sí pero si ya dan y1 pero si ya le doy y1 entonces va así, miren si ya le doy y1 el problema comienza acá encuentro u y luego y2 y ahí la general pero si a mí me dice es de la forma tal usted comienza en la forma la deriva la reemplaza y hace el álgebra de por medio que está y encuentra y1 una vez que encuentra y1 aplica reducción de orden tal y como lo hemos hecho siempre ah, ok muchas gracias usted no va a dar y1 ya, ¿verdad, Ale? pues es variable recuerden que ustedes están sometidos a un banco aleatorio de preguntas ya dijo que no y ahí de todo a lo que le caiga cheque cheque listo, entonces vamos a revisar lo último del primer parcial les decía a los de las 3 de la tarde que esta vez no sé qué me ha pasado o soy muy lento o es que el tiempo pasa muy rápido pero sí estoy un poquito desfasado bueno, bueno vale, que salimos a salir entonces vamos a revisar lo último del primer parcial que se llama ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden 2 ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden 2 o de segundo orden muy grande más entonces la historia de este tipo de ecuación diferencial es más o menos la forma entonces llamaremos ecuación diferencial con coeficientes constantes a la siguiente ecuación diferencial ¿qué estructura tiene? la estructura tiene tiene la forma a y y prima más by y prima más y igual cero con a, b y c en los reales pero a no puede ser cero entonces para fines prácticos yo necesito ver la forma de la solución de esta ecuación diferencial la idea en todos los procesos de matemáticas siempre es extender por ejemplo en cálculo 2 ustedes tuvieron una extensión de lo que conocían de cálculo diferencial en una variable a cálculo diferencial en varias variables entonces aquí también vamos a arrancar de una ecuación diferencial de este tipo de primer orden porque la podemos resolver y vamos a detectar la forma y vamos a considerar que si en primer orden la forma es de un tipo en segundo orden la forma de solución en general para eso le voy a dar una ecuación diferencial de la forma a y prima menos by igual cero donde a y b son dos números reales cuales quieran la única restricción es la misma a no es cero por comodidad voy a dividir todo entre a eso me va a permitir reescribir mi ecuación diferencial así donde m es un número ¿verdad? m es b entre a ahora ¿qué tipo de ecuación diferencial de primer orden tengo? lineal exacta inexacta de variables separables este debe de coeficientes lineales de coeficientes homogéneos alguna diversa de aquel cambio lineal ¿qué tipo de ecuación diferencial tengo acá? esta de variables separables correcto es una variable separable entonces aquí hay variables separables la puedo escribir como de y sobre y igual a m de x ¿sí? esto me permite integrar y igual a m de x más c ¿sí que? puedo despejar para y y es de la forma e a la mx por e a la c si recuerdan ayer por superposición porque esta es una ecuación diferencial homogénea si esta así como esta es solución quiere decir que esta también es solución y lo pueden verificar si derivan esto queda m e a la mx y lo reemplazan se les hace cero entonces es solución ¿qué obtuve? si una de primer orden de coeficientes constantes tiene por solución a una exponencial con un número y una x eso quiere decir que una de orden 2 debe tener una solución similar vamos a ver si nuestra idea funciona entonces supongamos y viene la historia del porqué del ejercicio supongamos que la forma de la solución de una ecuación diferencial con coeficientes constantes de orden 2 o de segundo orden es y igual e a la rx entonces ¿qué va a pasar? voy a derivar y reemplazar esto en la ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes esa ecuación era en prima más y y igual a 0 si yo derivo y reemplazo lo de arriba aquí tengo a r cuadrado e a la rx más b r e a la rx más e e a la rx igual a 0 recuerde la primera derivada es r e a la rx la segunda derivada r cuadrado e a la rx puedo factorizar de esta última que le da la rx obteniendo lo siguiente entonces ya todos sabemos que un exponencial siempre para todo valor de x nunca es 0 entonces obtenemos a r cuadrado más r más c igual a 0 esta recibe el nombre de ecuación indicial le dice le dice ecuación característica y también recibe otro nombre que hace 22 se llama ecuación auxiliar cualquiera de esos nombres recibe para que me sirve para calcular los valores de r que me van a dar la forma de la solución o la solución de la ecuación diferencial la solución de la solución de la solución de la solución ¿cheque? entonces recuerdan ustedes cómo se clasifica la solución de esa ecuación de grado 2 una cuadrática una fórmula cuadrática se encuentra pero la clasificación ¿cómo clasificamos las soluciones de una ecuación cuadrática? ¿por un sistema de ecuaciones? no factorización factorización bueno no siempre se puede factorizar la regla general ajá ¿cuál es la regla general? menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a por el discriminante ¿cómo? por el discriminante correcto usando el discriminante que era la expresión que la compañera me dijo solo que al final no era dividida entre los a entonces usamos el discriminante el discriminante no permite darnos los casos entonces tenemos el casos casos el 1 cuando el discriminante es positivo si el discriminante es positivo las soluciones de esa ecuación cuadrática son r1 r2 números reales con r1 distinto de r2 son reales distintas si la solución de esa cuadrática son dos números reales distintos la solución de nuestra ecuación diferencial es c1 e a la r1x más c2 e a la r2x y ya se la va 2 si el discriminante es 0 entonces obtenemos una solución real de multiplicidad 2 entonces al final tenemos una solución ¿qué significa eso? significa que y1 es e a la r1x ¿cómo encontramos una segunda solución linealmente independiente a partir de esa primera solución? ¿usando qué? reducción de orden correcto usamos reducción de orden entonces sacamos usando entonces vamos aquí usando reducción de orden obtenemos obtenemos bueno si obtenemos u igual a x entonces y2 es x y a la r1x y nuestra solución general que es la que me interesa a mí es c1 c2x e a la r1x eso y el otro caso es cuando nuestro discriminante es menor que cero cuando eso sucede nuestras soluciones son complejas conjugadas vamos a ahora entonces cuando tenemos soluciones complejas conjugadas la solución general es e a la alfa x c1 con seno de beta x más c2 seno de beta x esta sería la solución para cada uno de los casos dependiendo el discriminante de la ecuación característica o nos basamos en el discriminante o nos basamos en la solución da igual una observación válida es noten algo voy a comparar dos expresiones voy a comparar la ecuación característica con la ecuación diferencial si se fijan los coeficientes se mantienen y las derivadas se comportan como estas r entonces podemos concluir nosotros que siendo un poquito más generales r a la n se compara con la derivada de orden n que significa que r r a la 5 es la derivada de orden 5 que r por ejemplo es la primera derivada y que 1 es la derivada de orden 0 o sea la función eso para que más o menos planteemos nosotros las ecuaciones porque para orden superior vamos a utilizar esto chiquen bien sonido entonces vamos a utilizar estas fórmulas si quieren tomarles una captura y tenerlas a mano o ya las memorizaron lo que interesa son estas que les acabo de marcar esta esta y esta ¿puedo cambiar de página? si si entonces voy a hacer tres ejemplos les debo trabajar tres ejemplos a ustedes entonces determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial uno le llevé prima 5y prima menos 8y igual a 0 la ecuación característica correspondiente a esta ecuación diferencial es 3r cuadrado 5r menos 8 igual a 0 ¿cuál es la solución para esta? usen su calculadora mágica usen su celular usen alguna aplicación ¿cuál sería la solución para esta ecuación cuadrática? usen la fórmula cuadrática como quieran x igual a 1 y x igual a 8 tercios menos 8 tercios menos 8 tercios menos 8 tercios ¿está allá, no está acá? sí, menos 8 tercios r1 igual a 1 r2 igual a menos 8 tercios miren reales distintas entonces la solución que nos interesa a nosotros es c1 e a la x más c2 e a la menos 8 tercios x y ya se terminó el problema 2 4 de volada ¿cómo es? de volada sale 410 primo más y igual a 0 sí, una consulta cuénteme en este tipo de ejercicio siempre va a ser igualado un número y nunca una función ¿en cuál? podría ser igual ve aquí por ejemplo estaría multiplicado siempre por número o en algún momento se puede multiplicar por alguna función bueno para reducción de orden si notó reducción de orden estaba multiplicada por funciones pero este caso es exclusivo para ecuaciones con coeficientes constantes ok está bien gracias con esta entonces menos un cuarto más 4r más 1 igual a 0 ¿cuál es la solución? menos un cuarto y menos 1 seguro 1 medio ajá negativo menos 1 medio menos 1 medio menos 1 medio sí menos 1 medio entonces este es de multiplicidad 2 la solución de la ecuación diferencial es C1 más C2X E a la menos X medios ya ya terminó 3 Y Y' 4Y' y 7Y igual a 0 en la guía de ejercicios como de número 60 por ahí hay de este tipo de tipo de funciones así como se hacen estas entonces sí correcto aquí no hay mucho que discutir Más 4Y' es vale ¿Ah? el sí 4Y' Y' R cuadrado más 4R más 17 igual a 0 ¿Cuál es la solución para esto? menos 2 raíz de 13 y menos 2 menos raíz de 13 y menos 2 más raíz de 13 sí más raíz de 13 y sí sí entonces como son complejas conjugadas el alfa por ejemplo vale menos 2 y el beta vale la raíz de 13 se olvidan del más menos entonces ¿qué obtenemos? la solución sería E a la menos 2X C1 coseno de la raíz de 13 X más C2 seno de 13X ¿Bien? ¿Ya que en caso de que no sea conjugada beta sería 1 ¿verdad? ¿Cómo así que no sea conjugada? ¿o siempre salen conjugadas las raíces complejas? sí siempre son conjugadas bueno gracias no sabía no sí siempre por teoría siempre que una raíz o sea una ecuación polinomial tiene por solución por ejemplo alfa más beta I la otra solución es alfa menos beta I siempre siempre es la compleja y la conjugada es a las dos soluciones eso es por teoría eso bueno en mi entonces eso lo explicaba bueno no lo explicaba porque en el deado no le decían el 110 eso en mi entonces ahora con eso aunque lo hacen todo así rápido pues no sé pero sí en secundaria sí les no sé pero por lo menos en mi colega ahí sí lo explicaba estoy en el moral ahí explicaba de los números complejos ¿ah? de los números complejos ¿de qué? sí, sí eso de las raíces todo eso todos esos detallitos así no los explicaba hay un video que dice explicando sobre los números complejos dice esta es la parte real lo que tú sientes por ella y la parte imaginaria esta es la parte imaginaria lo que ella siente por ti es tipo tipo una imagen que me mandaron me dijeron que para que me riera y en efecto este sale hace una pregunta ¿verdad? como que la aproximación de una función usando no sé qué este es y ahí usted tenía que colocar ¿verdad? la respuesta que había colocado en la imagen era 17 la expresión que le salía es una serie de furió o sea nada que ver estaban alejadas una de la otra eso matemáticamente hablando y ya luego y luego lo que decía era este algo similar a lo que usted acaba de mencionar esto es esto es lo que lo cerca que estás de que ella se fije en ti 17 versus una expresión ¿verdad? que nada que ver con una serie de juguetes entonces es la moralidad del cuento que no se va a fijar en uno tendría que ver la imagen ya valió es como correcto es como el ya valió ustedes son de serio si por ahí alguien me la mandó pero no ahí la tengo creo sí en las mujeres como siempre en las mujeres no aplica eso ¿verdad? para nosotros los hombres es que no nos toca bailar siempre solo pero en las mujeres no bueno pero bueno esa es otra clase así que seguimos le doy tres problemas que los voy a a escribir por acá vamos a ver sería ay Dios ya le voy a buscar esa imagen mientras ustedes trabajan ahí se lo pueden enviar 5y' 4y' menos 9y igual a 0 25y' más 30y' más 9y igual a 0 y' más y' más y igual a 0 ahí tienen un par de ejercicios bueno tres en todo caso no es un par pero intenten un trío sí tienen un trío de ejercicios entonces por ejemplo 4 5y' 4y' menos y igual a 0 la ecuación la ecuación característica es 5r cuadrado 4r menos 9 igual a 0 ¿sí? ¿cuáles son las soluciones para esto? 1 y menos 9 quintos entonces la solución de la ecuación diferenciales c1y' a la x c2y' a la menos 9 quintos x listo 5 25y' más 30y' más 9y igual a 0 la ecuación característica de este es esto ¿cuáles son las de esa ecuación? menos 3 quintos r igual a menos 3 quintos esa es una multiplicidad 2 multiplicidad 2 entonces la solución es c1 c2x en a la menos 3 quintos x ¿ok? 6 y y' más y' más y igual a 0 la ecuación característica para este es esta ¿cuál es la solución? menos 1 medio más menos raíz de 3 sobre 2 ¿sí? ¿cuál es la solución? sí entonces la solución para este este caso es e a la menos x medios c1 coseno de la raíz de 3 sobre 2 x más c2 seno de la raíz de 3 sobre 2 x y listo ¿chequen? chequen entonces aquí cierra el primer parcial esto esto es lo último el primer parcial entonces voy a iniciar el segundo el segundo es ecuaciones diferenciales de orden n con coeficientes constantes ¿no tenían preguntas de esta parte? ¿o sí? no ¿lick vendrán aplicaciones? no las aplicaciones ustedes las están haciendo de otra forma por el proyecto sí correcto gracias y si llegase a aparecer una aplicación pues ya aparece la ecuación diferencial como tal y ustedes suelen resolverla entonces ajá tú entiendes la prueba de mañana viene hasta el tema que acabamos de ver no ya les había dicho que era hasta diversos ah ok muchas gracias y bueno ya que me dijo la prueba de ahí se me olvida recuerden la prueba va a estar habilitada de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche van a subir el procedimiento una vez que usted termine su prueba sube el procedimiento ojo el procedimiento les aclaro es un medio de acción o presión o como lo quieran llamar por las personas porque no voy a apañar ni a tapar nada ya saben que hay un montón de personas que en este momento verdad pues me imagino que está organizando su grupo y esas cosas está por ahí el picarito que es el que se presta para hacer todo ese montón de cosas entonces una vez que usted entre ojo me voy a acotejar eso me voy a fijar aunque no duerma cuando esté checando las pruebas y esté checando la hora de su vida de su documento es como me sale la hora en que usted ingresó y la hora en que usted finalizó al momento de revisar a los intentos y todo eso voy a corroborar ese detalle y voy a fijarme la hora de su vida del documento del proceso si el documento del proceso no está subido después de media hora determinada la prueba yo le invalido la prueba porque todo eso está escrito en la planificación didáctica eso por los picaditos los decentes ustedes saben que el decente hace su prueba le toma las fotos y la sube tienen media hora después de cada de la evaluación ojo por eso quien se meta a las nueve de la noche se le cierra a las diez no estoy seguro no sé qué pasa cuando alguien se mete a las nueve y media y la prueba cerraba a las diez y dura una hora no sé qué va a pasar pero yo espero que si alguien la prueba cierra a las diez es como máximo ustedes tienen que entrar a las nueve si a alguien le toca salir mañana o tiene que hacer compromiso o eso creo que el lapso desde las cuatro de la mañana hasta las diez de la noche les ajusta para sus mandados y para hacer la prueba de presentarse algún problema de energía y cosas así y a las diez me lo notifican en el momento porque yo borro intentos y listo me doy cuenta nueva cheque vamos a revisar ahora ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden de orden n o sea que llamamos ecuación diferencial con coeficientes constantes de orden n o de orden superior a una ecuación diferencial que tiene esta forma que a su n es distinto menos dos a su uno a su cero todos son números reales y el único que tiene restricción es que a su n es distinto a eso le llamamos ecuación diferencial Nicola Ines si deben subir procedimientos entonces al terminar su prueba tienen media hora para subir su procedimiento a la a un a un anexo que va a estar ahí va a aparecer la prueba y el anexo va a llamarse procedimiento prueba 1 clic pero el procedimiento solo va a ser una forma de de comprobación o nos va a valer puntos si llegásemos a tener una parte del procedimiento bueno y quizás no concordamos con una respuesta solo es para podríamos tener algún puntaje o solo es para corroborar de que nosotros estábamos trabajando en la prueba solo es para corroborar que ustedes trabajan en la prueba nada más si usted selecciona mal si usted no llega a la solución que está ahí entonces eso ya es el plus aparte eso eso al inicio lo dije al inicio de la clase cuando comenzamos el primer día yo les expliqué eso ahí es todo o nada bueno ok gracias vamos a ver creo que Nicole tenía otra pregunta ah pero si hacen dos intentos suben los dos se hacen dos intentos entonces suben ambos procedimientos procedimiento uno y procedimiento dos en un solo documento y viene teoría en la prueba viene de todo obviamente una teoría así como que definen una ecuación diferencial no no es no es el estilo de matemáticas hacer eso viene teoría aplicada por ejemplo esta solución de esta ecuación diferencial o si esta solución esta otra será solución detalles así todos los referentes y le dicen si usas este cambio de variable esta ecuación diferencial se va a reducir la u ok y dice de u de y ahí al final en la primera o a sub cero a sub cero ah ok el espacio para subir el procedimiento o hacer dentro de la prueba no fuera fuera de la prueba va a ser en la plataforma justo abajo del ingreso a la prueba una vez que usted ya la cierre y todo porque usted la marcha va haciendo su procedimiento correcto una vez que usted cierre la prueba ya la envíe listo ahí va a aparecer su nota directo y y sale de su prueba y en abajito de donde usted va a pinchar para entrar a la prueba ahí va a salir el procedimiento prueba donde usted ahí sube como una tarea perfecto solo que no vale puntos claro y no sirve para reclamar solo es tal y como su compañero lo dijo porque puede darse el caso de alguien que venga se meta y diga ah este 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 adivinando adivinando correcto y va a ser el segundo intento adivinando ah esta 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 y bling entonces si por ejemplo notamos que no hay proceso porque esto es fácil verlo me meto y me fijo quien no lo tiene si no lo tiene me voy a la prueba y le clavo cero a la prueba ok eso así drástico así drástico porque no hay opción está bueno si es que si no si no de ahí salen un montón de esos que nos tienen verdad con los 20 hospitales móviles es correcto después cuando graduan personas que hacen esas cosas raras terminan comprando hospitales esos 20 hospitales que tenemos ya y son los que tienen pisto si por lo general no estoy en contra de la gente que tiene pisto no 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 vendiendo vendiendo el libro pero honradamente si claro pero hay personas personas que hacen cosas sin escrúpulos entonces imagínense un alguien como decía un profesor que se llama Concepción Ferrufino él decía si una persona chiquita decía pero él se refería a una persona chiquita como alguien no pobre ni nada de eso verdad ni menospreciando sino como alguien que no tiene principio se le da se le da maíz decía que va a hacer hartárselo como los cerdos eso decía él y ofendiendo a los cerdos dice porque una persona de magnitud dice que no vea en su prójimo a su propia sed dice pucha no tiene razón de ser de ser humano de verdad entonces lo mismo digo yo con las personas que se meten en esos líos tú que yo sé que ninguno de ustedes anda metido ahí porque si no no se hubieran metido conmigo ustedes son bien honestos todos todos ok gracias Lick entonces la ecuación característica para esta ecuación diferencial nos queda así Lick no se ve no se ve verdad y al medio ahí sí entonces miren dada la ecuación diferencial rápidamente obtenemos la característica sin importar el orden para fines prácticos voy a definir un polinomio sea p sub n de r el polinomio característico le voy a llamar que es esta parte de acá este sería mi polinomio característico entonces este polinomio característico está asociado con la ecuación de arriba la ecuación de arriba entonces pasaría a ser esto igualado a 0 esta sería directamente la ecuación de arriba entonces ¿qué va a suceder? yo de esta ecuación como es un polinomio no puedo darles todos los casos posibles finales es decir no puedo resolver un polinomio de la 2 n sino que tengo que sacar subcasos pero los subcasos son cuatro y son muy parecidos a los que nosotros hacíamos en funciones parciales chequen en el ah bueno Dublin Mauricio en el examen recuerde que no se va a revisar solo las pruebas si entonces en el examen ustedes van a tener un apartado que es un ejercicio que se le dice tipo ensayo que ustedes suben procedimientos entonces en esos de procedimientos sí eso sí van a tener revisión manual y ahí sí obviamente se va a considerar su procedimiento el resto del examen sigue igual que en las pruebas pero al momento de subir igual todo el proceso del examen lo hacen completo todo el examen completo que les aparezca lo vuelven a subir ustedes solo que en el examen recuerden es un intento y es el sábado desde la mañanita hasta la noche ¿cuántos problemas son en el examen? bueno todavía no hemos decidido eso porque lo decidimos en conjunto con los compañeros entonces yo tengo reunión con mis compañeros ahorita por la noche incluso mañana mañana es viernes no la mañana es jueves viernes de noche tengo reunión con mis compañeros para definir ese detalle cheque bueno entonces ¿qué más? escucha estaba en esto de los casos yo me acordé caso 1 caso 1 es cuando nosotros tenemos el polinomio y este este lo podemos escribir de la siguiente forma ya voy a ya voy a a ver qué onda con la cámara miren son k polinomios de grado 1 distintos o sea hay k soluciones miren entonces el polinomio que tenemos lo podemos escribir como el producto de k factores lineales no repetidos por un polinomio de grado n-k entonces ¿qué va a suceder? de esta parte de aquí yo puedo extraer la solución ¿qué forma va a tener la solución que se extrae de esta parte que acabo de marcar? esa solución la voy a llamar y asterisco esa y asterisco es y asterisco sería c1 e a la r1x más c2 e a la r2x más c sub k e a la r sub k x esta sería la solución para esta parte ese es el caso 1 el caso 2 el caso 2 es nuestro polinomio lo puedo escribir como un factor lineal con multiplicidad k entonces r1 raíz de multiplicidad k entonces la solución que viene de esta parte también le vuelvo a llamar y asterisco y asterisco entonces es igual c1 c2x c3x cuadrado c4x al cubo más c sub k x a la k menos 1 por e a la r1x esta es la solución correspondiente a a esta a esta a esta parte de acá chequeo x a la k menos 1 dice sí x a la k menos 1 ok ok faltan dos casos más caso 3 estoy siguiendo la misma la misma estructura de los de los casos de fracciones parciales entonces el caso 3 es cuando tenemos cuadráticos no repetidos entonces nosotros podemos factorizar este de esta manera en dos polinomios el k por q a la n menos 2 k r entonces cada uno de estos factores es irreducible ¿qué significa ser irreducible? no se puede factorizar significa que su discriminante es menor que cero o no se puede factorizar en entonces de cada uno de estos yo voy a extraer una solución es ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven, amor! ¡Escuchas, qué oportunas las personas que venden al de hoy y a pisarte! ¡Ay, Dios! ¡Chequen! Entonces, de esta parte de acá, de todo este factor de acá, de todo este producto de factores, la solución, le voy a llamar y asterisco también. Y asterisco entonces, para eso, va a ser... Y a la alfa 1x, C1 coseno de beta 1x, más de 1 seno de beta 1x, más, y a la alfa 2x, C2 coseno de beta 2x, más de sub 2 seno de beta 2x. Más, hasta llegar a la última expresión, y a la alfa 1x, C2 coseno de beta 1x, x, más de sub k, seno de beta sub kx. ¡Chequen! Esta sería la solución que proviene del producto de cada uno de estos factores, que son cuadráticos y reducibles. ¡Chequen! 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 Gracias. Ahora, para el último caso. ¿Listo? Irreducible, discriminante menor que cero y la solución es de la forma alfa más menos beta I. Entonces la solución que proviene de este factor, la que proviene de ese factor es E a la alfa X, C1, coseno, de beta X, más C2, más D1, seno de beta X, más E a la alfa X, por X, C2, coseno, de beta X, más C2, seno, beta X, más E a la alfa X, X cuadrado, C3, coseno, de beta X, más D3, seno, de beta X, más E a la alfa X, X cubo, C4, coseno, de beta X, más D3, seno, de beta X, y luego, más E a la alfa X, X a la K menos 1, C sub K, coseno, de beta X, más D sub K, seno, de beta X. Esta sería la solución que proviene de este factor repetido. ¿Cheque? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Le voy a enviar, porque quedé de mandarles un PDF a los muchachos de las tres. Entonces, ahí le voy a incluir un problema, bueno, son 17 ejercicios, ¿verdad? De esta última parte, y voy a tratar de agregar otros, voy a buscar por ahí en exámenes viejos, de esos problemas raros que he puesto, de este tema, para fabricarles una guillita, para que la resumamos en clase, se la voy a enviar en lo que me resta de la noche, ¿verdad? Y mañana venimos a trabajar eso. Cheque, esto ya es del segundo parcial. Esto y lo de mañana, y lo que seamos viendo, ya es del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, solo permítanme, tengo seis mensajes. ¿Vienen problemas con aplicaciones? Ah, en el examen, pues todavía eso no lo hemos decidido. Kaylin dijo 30 por lo menos, no, no creo que vengan 30. ¿Problemas de aplicación? No, creo que lo contesté. Sí. Ya leí lo del apóstol, qué terrible. Arrepiéntelo. Bueno, este, lo de las aplicaciones, si viene una aplicación, ya va a aparecer la ecuación diferencial, ¿verdad? Ustedes solo tienen que resolverla. Este, ¿qué más? Y seguí con lo del apóstol. Ah, el avance, les dije que les iba a dar un día más, y estaba, no me acuerdo para cuándo, pero se los voy a poner a que cierre el viernes en la noche. Estaba para mañana, Lee. Estaba para mañana, entonces les voy a dar para que cierre el viernes en la noche, ¿verdad? Así tiene un día más para poder. Perfecto. Y, ¿está buena la prédica? Bueno. Sí, no, claro. Está buena, sí. Seguro que sí, porque uno no tiene que avergonzarse, ¿verdad? De lo que cree. Y tú vas a la agua para que te dé más larga, Rafael. Pero. Sí, no. Pero oportuno, porque no venían por acá. Porque yo vivo en una parte del pueblo que viene un poco aislada. Y hoy vinieron hasta acá. Es que le tocaba su zona. Sí, yo creo que más bien por alguno de ustedes es que anda, porque la palabra llega donde los oídos son duros. Exacto, es cierto. Donde más se necesita. Así dice. Así que, bueno. Bueno. Bueno, sin más, entonces, ya los dejo de molestar por hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en hacerlo, ¿verdad? Hay preguntas, porque a veces me toca contestar de forma individual y luego se me ve el pájaro, porque tal vez es una duda colectiva. Que oren por ustedes. Bueno, ustedes saben. Bueno, yo les voy a decir algo de oración después, pero así no lo voy a grabar. Pero sí quiero grabar esto último. Cuando ustedes me manden una duda particular, traten de, por ejemplo, ¿verdad? Si es algo que ustedes creen que pueda ser necesario para el grupo, pregúntenla abiertamente en el grupo. No tengan miedo. Alguien, por ejemplo, me preguntaba si podía mandar, este, una cuestión de, de los cortes de energía, claro que lo pueden mandar al grupo, porque son cosas que nos afectan a todos. Y por eso fue que yo lo reenvié de un grupo a otro. Sí, cuando hay interrupciones de energía, aunque son programadas, entonces así todo mundo está sabido. Bueno, y alguien ya dice, ah, pocha, si nos cortan la energía a las ocho, mañana, ¿qué me toca? Levantan a las cuatro de la mañana a hacer la prueba. ¿Me entiendes? Esperar hasta, o esperar hasta que la vuelvan. Que la restablezcan, ¿correcto? Es correcto. Todo eso ustedes lo pueden mandar, porque son cosas que nos afectan a todos. ¿Sí? Que nos beneficien. Incorrecto, nos beneficia a todos, correcto. Y, por ahí, Y, por ahí,